El pasado sábado 23 de diciembre se reunieron los ocho miembros del Comité de Selección de Gerentes de Entes Descentralizados del municipio, tres representantes de Aso Comunal, por el Hospital, EPU, el Comercio y la Ciudadanía, un representante, además de un asesor jurídico de la administración entrante. A través del aplicativo que promovimos o mandamos por redes sociales se hicieron la inscripción de diez personas, diez profesionales, cinco para empresas públicas y cinco para el hospital. Esas fueron las hojas de vida que recibimos a la fecha que dimos para subir las hojas de vida. Se entregaron tres hojas, una terna para empresas públicas, una terna para el hospital. Se citó el comité el día 23 de diciembre y se hizo la selección por parte del comité. Es muy importante que siempre a nosotros como comunidad se nos tenga en cuenta para elegir este tipo de personas que van a dirigir esas empresas tan importantes como son empresas públicas de ahorrado y la S-Hospital, Iván Restrepo Gómez, que para nosotros son entidades que son fundamentales para que nuestro municipio siga creciendo. Un ejercicio de participación ciudadana que es la primera vez que se realiza en el municipio y entregó los nuevos gerentes, tanto de EPU como del hospital. En Empresas Públicas tomamos la decisión de que el señor Carlos Montoya, el doctor Carlos Montoya, Carlos Andrés Montoya, que como gerente de Empresas Públicas, porque nos parece que tiene un perfil espectacular y es una persona que tiene liderazgo, que es muy bueno dentro de lo que hace. Y como gerente de la S-Hospital Iván Restrepo Gómez, tomamos la decisión por el doctor Harold Sánchez, porque es una persona que tiene una muy buena trayectoria dentro del municipio. Ya nosotros procederemos con los nombramientos de estas personas en cada una de las gerencias de estas entidades, aunque sea autonomía del alcalde, queríamos darle una participación a la comunidad en la selección de estos gerentes. En expectativa quedan las gestiones que puedan adelantarse desde las dos empresas más importantes del municipio, las cuales han pasado por innumerables polémicas y dificultades en los últimos meses.